Bien, muchas gracias. Con la portavoz de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, Bessi Marín. Un resumen así de la operatividad que ha tenido esta dirección en las últimas horas y cuántas unidades han sido sancionadas. Bien, gracias. Un saludo a todos los televidentes. Sabemos que llegó el fin de semana, pues prácticamente ya mañana comienza, pues ya otro fin de semana más. Y es por ello que se intensifican todas las acciones operativas por parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte. Siempre con la finalidad, con el fin y objetivo de trabajar en materia de prevención de accidentes de tránsito. Pero es muy importante recordarles que usted como conductor es el mayor responsable de cómo conduce su vehículo. Es por ello que durante las últimas horas y mediante toda esta actividad operativa, tenemos 680 infracciones que han sido aplicadas a conductores por cometer faltas, las mismas que están estipuladas en la ley de tránsito. Entre ellas, pues cuando vamos a estos operativos, nos encontramos que una de las problemáticas es luces no reglamentarias. Recordando que hay luces que no son permitidas, luces LED y otro tipo de luces que ofenden, pueden ofender a otro conductor de repente en un eje carretero por lo fuertes que son. Asimismo, tenemos otro tema que es la falta de un permiso de conducir. Vehículos tipo conductores de vehículos tipo motocicleta, nos encontramos que nunca han obtenido un permiso de conducir y es muy importante recordar de que si usted no porta un permiso para conducir, no debe de hacerlo, debe de someterse a todos los procesos, a todos los protocolos para que usted pueda obtener el mismo. Pero para eso, de hecho, la Dirección Nacional del Transporte está implementando algunas medidas. Tengo entendido que van a ir a los municipios, ¿ves y qué tan cierto es esto? Así es, se está ya trabajando en esta actividad que sin duda alguna es de mucha importancia y poderle facilitar al ciudadano que pueda obtener un permiso de conducir tanto por primera vez como aquel ciudadano que solicita la renovación porque sabemos que muchas veces es costoso y así poderle facilitar que llegara a su lugar, a su municipio y que se pueda obtener este permiso de conducir mediante esta brigada de emisión de permisos de conducir. Le agradezco mucho, Bessi Marín Portavote, la Dirección Nacional del Transporte. Con este informe de regreso con ustedes al estudio. Buenos días. Gracias.